Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a la alcaldesa de la ciudad de Marbella, Ángeles Muñoz, como siempre por la hospitalidad que me ha dispensado en todas mis visitas, tanto públicas como privadas, pero de manera muy especial en el ámbito institucional, la enorme cooperación y colaboración que hemos mantenido a lo largo de estos años, que creo que tiene que ser el ejemplo para que funcionemos y mejoremos, ayuntamientos, Junta de Andalucía, lealmente cooperando y avanzando. En segundo lugar, agradecer a todos, a la hermandad de San Bernabé, primero por el inmenso honor de poder hoy estar procesionando por las calles de Marbella en un día muy especial, no solamente porque es su santo patrón, sino también porque se cumplen 40 años, además. Y esos 40 años de que la hermandad empiece a funcionar y empiece a procesionar, era un acto que desde el punto de vista institucional, tal como me trasló de alcaldesa, era lo sumamente importante como para estar presente. No quería perdérmelo. Siempre es un placer estar en Marbella, en una de las ciudades icónicas desde el punto de vista turístico, no de España, sino del mundo, y siempre es un placer contar con el cariño de los vecinos de Marbella, en los que me siento profundamente unido desde hace muchos años. Algo que me parece muy normal y que ya casi no le damos importancia, el hecho de que podamos procesionar, el hecho de que podamos salir a la calle, el hecho de que hayamos recuperado prácticamente la plena normalidad, significa muchas cosas, como estamos viendo en el día de hoy. Y significa que vamos a tener un verano probablemente de recuperación absoluta del turismo perdido en los años anteriores. Vamos a tener un muy buen verano, salvo que ocurriera algo excepcional, tanto en los meses de julio como agosto y septiembre. Y de luego lo que esperamos, y yo espero personalmente que las cosas funcionen todas, que marche todo con normalidad y que recuperemos el esplendor, la economía, el progreso, el empleo, que durante los veranos de pandemia, pues desgraciadamente no hemos podido tener. Así que muy satisfecho de esta estancia institucional en Marbella, muy agradecido como siempre al equipo de la alcaldesa de Marbella, y evidentemente me siento en casa como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Tomás, te queríamos preguntar sobre el incendio, ¿cuál es la última hora? Bueno, en el incendio siguen trabajando, hay 120 efectivos, hay 12 medios aéreos, ahora mismo que están refrescando la zona para evitar que haya una recuperación, por así decir, del incendio. Y se ha avanzado mucho durante esta noche, los trabajos de esta noche han sido muy efectivos. Si todo fuese bien, si no hubiera un cambio de viento, ninguna cuestión desde el punto de vista atmosférico que cambiara las condiciones, lo normal es que a lo largo de esta noche y mañana esté absolutamente ya controlado. Y por tanto pasemos a la extinción completa del incendio, lo cual sería una gran noticia. Como todos ustedes ya están todos los vecinos en sus casas, incluso los de la urbanización Montemayor, con lo cual todo el mundo ha recuperado esa normalidad de poder recuperar su espacio. Y un llamamiento, ¿no? Yo le pido, en este caso, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y lo pido de una manera muy especial al Ministerio del Interior, que, por favor, intensifique, intensifique la labor de investigación. Seguimos sin saber qué ocurrió el año pasado, el verano pasado. Esto no va a suponer la pérdida de uno de los pulmones más importantes que tenemos en la provincia de Málaga, de una de las joyas, del punto de vista medioambiental, más importantes que tenemos en España, y la pérdida de una vida el año pasado de un bombero forestal y de unos bomberos que han sido heridos. Alguien tiene que pagar por esto. Alguien tiene que pagar los millones de euros que nos hemos gastado de los dineros del contribuyente. Alguien tiene que pagar la pérdida de masa forestal irreparable en 50 años. Y alguien tiene que pagar por la pérdida de una vida, en este caso, de un bombero forestal. Por eso le pido, en este caso, al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil, que es la que está llevando, a la Directora General de la Guardia Civil, que está llevando investigación, que nos aporte alguna luz, no ya de lo que ha pasado en este, por supuesto, sino qué ha pasado en el año pasado. Que hemos pasado un año y no sabemos nada de las pesquisas y no conocemos quién o quiénes son los responsables de esta catástrofe que hemos sufrido, especialmente el año pasado. Bueno, yo creo que necesitamos tener respuestas para saber qué está pasando, ¿no? Y también pedir prudencia, por supuesto, a todos los ciudadanos de Andalucía, agricultores, visitantes. Mucho cuidado. Vamos a pasar estos días, a partir de hoy y de la semana que viene, vamos a pasar horas de calor muy intensas. En algunos sitios incluso puede que se bata récord de calor. Eso significa que el riesgo de incendio es extremo. Extremo en gran parte de Andalucía. Y, por tanto, extrememos la precaución por parte de todos nuestros vecinos de Andalucía a la hora de visitar nuestras zonas protegidas. Se ha hablado, presidente, que la zona estaba prevista hace años hacer un plan de urbanismo. ¿Usted qué puede tener con la relación con esto? No lo sabemos. No porque eso ya no es urbanizable de ningún punto de vista, porque la ley lo impide. Pero no sabemos qué tipo de motivación hubo el año pasado, sobre todo, que sí sabíamos que era intencionado. Y este se está investigando, esperemos. A mí me llama poderosamente la atención que en un mismo foco, en menos de 12 meses, no sé, no soy competente en la materia. Por tanto, yo confío plenamente en los equipos de investigación de la Guardia Civil. Y lo que pido es a la Dirección General, a la Directora General, celeridad, para que conozcamos también y demos con los responsables. Se hablaba de dos focos en el origen separados por aproximadamente un kilómetro. ¿Se sabe algo al respecto? No tenemos información. Se está investigando y, por tanto, yo en eso soy muy respetuoso y quiero dejar en el incendio de esta semana, yo quiero dejar todavía muy pronto, muy precoz, hay que dejar que los investigadores trabajen en el del año pasado y así creo que deberíamos de tener algún tipo de información. ¿Cómo valoran en líneas generales la intervención que se ha hecho por parte de los investigadores? Bueno, como siempre, muy efectiva. Tenemos que decir que tenemos, afortunadamente, un cuerpo de bomberos forestales, el Infoca, que tienen una larga trayectoria, una larga experiencia y tienen, afortunadamente, los medios técnicos apropiados para poder combatir estos incendios. El cambio climático nos está trayendo cosas que ya sabíamos, como nos lo dijeron hace ya muchos años, temperaturas extremas todavía no estamos ni siquiera en verano y ya vamos a tener, por ejemplo, la provincia de Córdoba a 45 grados. ¿Qué significa eso? Que hemos visto lo que sucede en California, hemos visto lo que está sucediendo y eso nos puede suceder a nosotros. Vamos a tener cada vez episodios de temperaturas extremas y las temperaturas extremas, como consecuencia, pues hay más probabilidades de incendios. Así que no hay cuerpo en el mundo, como se ha demostrado en Estados Unidos ni en Canadá, que puedan parar los incendios. Estos incendios son inaplagables, crean sus propias condiciones meteorológicas. Así que lo que tenemos que hacer es prevenir. Esa es la política que tenemos que hacer, prevenir y especialmente ahora ser muy, muy, muy prudentes todos. No se pueden hacer fuegos en ningún sitio, ni actividades agrícolas, ni actividades industriales que puedan generar chispa definitiva. Prudencia, prudencia, prudencia. Que ha hecho un esfuerzo durante sus tres años y medio, que ha supuesto para nosotros retomar las relaciones institucionales y en este caso, y un aniversario tan especial de San Bernabé, cuando le dije en la vorágine que tiene de campaña que tenía que hacer un hueco para acompañarnos en ese 40 aniversario que tiene la hermandad, no lo dudo ni un momento. Y yo desde aquí le quiero decir que estamos muy agradecidos. Yo como alcaldesa no puedo tener un colaborador para Marbella implicado como es él y por lo tanto un orgullo poder tenerlo en el día de hoy. Muchas gracias. Es que le voy a dar un abrazo. Claro que sí, muchas gracias.